Hola chicos, buenos días, espero que se encuentren muy bien Bueno, el día de hoy les voy a explicar el último tema del libro 3 que sería ING or ED adjectives o la terminación en ING o ED de los adjetivos ahora tenemos por ejemplo que se dividen en dos partes con ING o con ED por ejemplo con ING describen a una persona o una cosa o el efecto que producen en una persona ok y con ED son aquellos que describen los sentimientos de las personas ok por ejemplo una cosa es yo decir que la película es asombrosa de movie es amazing y una cosa es yo decir que yo estoy asombrado I am amazed ok yo describo la persona o una cosa o el efecto que produce en alguien ING ok y con ED es como yo me siento un sentimiento como yo me siento como él se siente como ellos se sienten describimos sentimientos ok ahora tenemos aquí por ejemplo varios ejemplos tenemos por ejemplo frightened que es asustar ahora frightened tiene dos formas puede ser con ING o puede ser con ED si yo quiero describir en este caso que la película asusta o que el fantasma asusta sería the film is frightening the ghost is frightening ok yo describo que asusta ok y él está asustado o él luce asustado es un sentimiento es como él se siente ocupamos he is frightened he looks frightened ok ahora tenemos otro ejemplo to interest interesar por ejemplo si yo describo que el actor es interesante o que las noticias son interesantes decimos the actor is interesting the news is interesting ahora un pequeño apartado aquí the news son las noticias técnicamente es plural ok pero en español en inglés es un singular irregular entonces técnicamente tiene que ser tercera persona colocamos is the news is interesting ok para que no se les olvide ok bueno ya escribimos el actor las noticias lo vamos a colocar con ing y ahora él está interesado o él luce interesado la forma en que él se siente he is interested o he looks interested ok ahora tenemos otro ejemplo tenemos por ejemplo worry preocupar ahora tengan mucho cuidado con este por ejemplo this cook is worrying yo les digo este chef o este cocinero está preocupado ahora yo no estoy describiendo cómo se siente él yo estoy describiendo desde mi punto de vista cómo está él ok he is worrying the cook is worrying yo lo estoy describiendo ok si él se sintiera ya preocupado tenemos que decir he is worried ok o he looks worried pero como yo lo estoy describiendo the cook is worrying igual que la noticia las noticias están preocupantes ok yo describo they worry people a a ellos les preocupa la gente ok the news is worrying las noticias están preocupantes ok ahora si yo quisiera decir por ejemplo que él está preocupado o que él luce preocupado en cómo se siente él realmente he is worried he looks worried ok y por último tenemos la más fácil tired cansar estar cansado por ejemplo tenemos aquí looking after children is dying cuidar niños es cansado y this work is dying este empleo este trabajo es cansado que estamos describiendo un trabajo una cosa ok el cuidar niños es cansado dying y this work is dying este trabajo es cansado ok ahora él está o él luce cansado tired he looks tired o he looks tired ahora tenemos aquí por ejemplo una tabla con los los colores más comunes con los que van a encontrar más fácil con ing y con ed yo únicamente les voy a dar el significado de la palabra inicial y ya ustedes por deducción propia sabrán cuál es el ing y el ed por ejemplo yo les digo amazed asombrar amazing asombroso amazed asombrado ok tenemos por ejemplo annoyed molestar astonish sorprendido muy sorprendido bored aburrir convince convencer disgust disgustar embarrassed avergonzar excite emocionar exhaust como estar muy cansado depressed deprimir disappoint decepcionar frightened asustar interest interesar relax relajar satisfy satisfacer shock sorprender surprise sorprender terrify como asustar tight cansar y worry preocupar ahora cuál es la diferencia entre shock y surprise shock es sorprenderse pero por algo malo y surprise por algo bueno ok ahora tienen aquí su forma en ing y en d es lo que van a ustedes van a ocupar ahora ya para concluir como el tema realmente es muy sencillo únicamente van a le copiar esas oraciones esas quinta oraciones y van a elegir cuál es la opción correcta ok si es con ing o si es con ed recuerden si escribimos una cosa o a alguien describimos es con ing ahora si yo digo el cómo se siente el sentimiento tiene que ser con ed por ejemplo les digo las primeras dos nada más tenemos finding a spider in the bath tub encontrar una araña en latina es disgusting disgust ok estamos describiendo la acción de encontrar entonces sería is disgusting desagradable ok no es el sentimiento es otra cosa disgusting ahora if you went on the biggest roller coaster in the world you'd be si tú fueras o tú fuiste a la montaña rusa más grande del mundo tú estarás exciting excited estamos hablando del sentimiento entonces serías you'd be excited ok y así con los demás igual tienen que ver si escriben la acción o una cosa con ing sentimiento con ed y eso sería todo chicos gracias por ver este video espero que se encuentren muy bien cuídense nos vemos pronto bye bye chau